¡Suscríbete al canal! ¡La sangre sigue corriendo! ¡El terror se respira! ¡Ya no queda esperanza! ¡Y el sur sigue sufriendo! ¡Hambre negra! ¡Españe blanco! ¡Fuerta negra! ¡Negro silencio! ¡Es el hombre pálido! ¡Sus ojos brillan! ¡Los directores! ¡Su presencia es invisible! ¡Pero el rastro es inmortable! ¡Silencio se profunda! ¡Copite del exterminio! ¡Y ella es consentida! ¡Llepando en su dominio!